Dentro del marco del convenio del mando único, elementos de la Policía Estatal Acreditable reciben un reporte por parte del Servicio de Emergencia 066, donde les informan de un robo a casa habitación en calle San Judas Tadeo, en la colonia La Ponderosa, en esta ciudad capital, por lo que se trasladan de inmediato al lugar y se entrevistan con el propietario del mueble, quien manifiesta que al llegar a su domicilio se percata de la presencia de un sujeto, quien estaba saliendo del mismo con un televisor de pantalla plana presuntamente de su propiedad, por lo que se llama al Servicio de Emergencias para solicitar el apoyo de la autoridad, motivo por el cual a petición del afectado se procede a la detención de quien responde el nombre de Eladio Vázquez, de 30 años, con domicilio en la misma colonia, en donde se suscita este robo. Por ello, es detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.